31 productores de café y granadilla de la zona de Dota, Tarrasú y León Cortés, Esto en Cartago y Desamparados en San José, fueron beneficiados con la entrega de suministros por parte de la Comisión Nacional de Emergencias con un costo superior a los 32 millones de colones y se realizó en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las fuertes lluvias de años atrás provocaron que agricultores de estas zonas se vieran afectados y que perdieran su producción. Es por ello que se realizó la entrega de instrumentos para la producción de ciertos productos como fertilizantes, cal, fungicidas y herramientas para mantenimiento de cafetales. Asimismo, ya fue aprobado por Junta Directiva la entrega de insumos a 2.759 productores de la provincia de Limón, que tiene un costo superior a los mil millones de colones en los que se entregan productos como fertilizantes, semillas, plaguicidas, insecticidas, entre otros. Además, en julio de 2023, junto con el Servicio Nacional de Salud Animal, se entregó concentrado y suplemento buvino a ganaderos de Turrialba y Jiménez, que tuvo un valor superior a los 10 millones de colones. Para poder darles estos insumos fue necesaria una inversión superior a los 32 millones de colones. Este trabajo se hizo en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además, en julio del 2023, ya habíamos entregado en conjunto con el Senasa, concentrado y suplemento bovino a ganaderos de Turrialba y Jiménez. Importante mencionar que acá no acaba la historia. Para productores de la provincia de Limón, la Junta Directiva también ha aprobado importantes planes de inversión. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.